¿Qué es el camino de los compañeros? Esas emociones vienen y se comparten además, son compartidas entre todos y no hay nada más bonito que poder ayudar a los demás. Cuando tú tienes la posibilidad de prestar esa ayuda y además ves la gratificación de los demás y que te dan las gracias por ello, es fabuloso, es algo maravilloso. Nosotros tuvimos la oportunidad, Armidio y yo, de echar una mano aquí a Don Pedro en la cola del grupo donde van los compañeros que más sufren y que se nota cómo van arrastrando un pesar por el camino y es, como decías, muy gratificante. A ver, bueno sí, sinceramente fui pensando, digo, voy a ver dos o tres árboles, hago un poco de ejercicio y a ver si cuando tengo, llego a Alicia, tengo la suerte y conozco alguna de ayer. Fui con esa intención, pero bueno, la verdad que vas compartiendo experiencias con otra gente, la verdad que me lo pasé muy bien con Dani y con Pedro atrás, después vas sufriendo el cansancio, ves a tus días que lo pasan mal algún día y después lo que se lleva uno de casa. El primer año lo hice como reto personal por ver si lo llevaba bien, el segundo me hizo mucha ilusión porque el primero terminé muy castigada y el tercero ya si fue por otros motivos más espirituales. ¿En tu caso de ti de participación, por qué valoración te hizo? Bastante gratificante porque además de ser algo bonito, una nueva experiencia, te lleva a amigos para casa.